Música No se relaja, please, si se deja querer Con un poquito de amor, más que viene bien Gente se la goza en el parque de los Asper Sobre esa agüita, no te cales, vale Rías, aceite, beba, fume, baile Sal de la cueva que te dé un poco el aire Pásalo bien, joder, ¿quién va a venir a llevarse lo que te estás bailando? Cambia ya la cara de amargo De lo viejo me acuerdo, de lo nuevo me encargo Con los más buenos al corazón, de ahí no los saco Acondicionado espacio, se yo naco Una butaca en tu planeta mental Acuérdate de los demás, tu plan doy Pick yourself up, up, up I'm going here, the town Yeah, 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 yeah Got the whole summer ahead of you So what you gonna do? Yeah, 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 yeah Gimme, gimme, gimme what I like, make me shimmy out I can't stay home, wanna make you move Yeah, don't say no, get yourself in the groove Let's go, let's go Onkyabra veches, no, 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 no ditches Up to the task that make me sway After we dance and make me say Yeah, 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 yeah 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Got the whole summer ahead of you So what you gonna do? Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, you gonna do? Do you, 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 you 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 Gracias.